En el mes de diciembre en las clínicas y hospitales se incrementan las transfusiones de sangre por el aumento de los accidentes. Por ello, la clínica SOME realizará una jornada de donación el viernes 17 de diciembre. Para el próximo viernes 17 de diciembre vamos a estar en la plazoleta de la clínica en jornada de donación de sangre. Esta jornada de donación de sangre ya es costumbre en nuestra institución realizarla en épocas de Navidad. Este año queremos hacer la extensiva a toda la comunidad en general del Oriente Antioqueño y los que se puedan acercar. Es nuestra jornada institucional, pero debido a las bajas donaciones que tenemos en este momento y varias cancelaciones de campañas en empresas que nos han realizado esta semana, entonces estamos acudiendo a hacer el llamado a la comunidad en general que nos acompañen acá en la clínica. En la época navideña las reservas del banco de sangre bajan, así como también disminuyen las donaciones. Por ello nos explican quiénes son actos para salvar vidas con este líquido vital. Pueden venir todas las personas que sean mayores de edad hasta los 65 años y que se encuentren en buen estado de salud. Hay dos preguntas ahora muy puntuales para si puedo donar y es con respecto al COVID y es si me dio COVID, si puedo donar, entonces si pueden realizar las donaciones después de un mes de que ya les hayan pasado los síntomas. Y otra, si me vacuné para COVID, ¿al cuánto tiempo puedo donar? Entonces pueden venir a donar después de siete días de aplicada la dosis de la vacuna. Este año la clínica ha aumentado tanto el número de transfusiones como la complejidad de los pacientes. Este mes hemos visto un aumento en las accidentalidades ya y un aumento en los requerimientos de sangre. Entonces ese regalo de Navidad que quieren dar, que sea una donación de sangre para otra persona que lo necesita. Las personas que no puedan participar en la jornada pueden asistir de lunes a viernes al Banco de Sangre de la Clínica Sommer, hacer su donación y salvar vidas en esta Navidad.